Muy buenas tardes. En primer lugar, les presentaré el Plan Pima Aire de Impulso al Medio Ambiente, que supone una política de cambio climático dirigida directamente a actuar sobre el bienestar de los ciudadanos y una coordinación de políticas de cambio climático y de mejora de la calidad del aire. El objetivo del plan es la renovación de nuestro parque de vehículos comerciales ligeros. Como ha señalado la vicepresidenta, 70% de los vehículos de reparto en las ciudades españolas tienen una edad superior a 7 años. Son, además, estos vehículos comerciales uno de los mayores responsables de contaminación atmosférica en las grandes ciudades. En Madrid representan casi el 14% del parque total. Y el objetivo del plan es mejorar la calidad del aire con la reducción de emisiones de gases contaminantes. Se estima que, en promedio, por cada vehículo que se sustituya, habrá un 70% de reducciones de óxido de nitrógeno y, sobre todo, una reducción del 94% de partículas, que es lo que afecta a la salud de los ciudadanos en función de todos los estudios que hace la Nación Mundial de la Salud. Pero también se va a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con un efecto positivo sobre la lucha contra el cambio climático, con una reducción entre el 15% y el 20% de las emisiones de CO2. Por lo tanto, estamos integrando en este plan la política de la mejora de calidad del aire y la política de lucha contra el cambio climático. Como ha señalado la vicepresidenta, el plan tiene una dotación de 38 millones de euros. Son fondos que proceden de las subastas tempranas de derechos de emisión que se celebraron entre noviembre y diciembre de este año y, tal como establecen las directivas comunitarias que regulan los ingresos de estas subastas, los Estados tienen que justificar periódicamente el destino de estas subastas en actuaciones que se destinen contra la lucha del cambio climático. Los beneficiarios de este plan, a diferencia del plan PRIVE de automóviles, que estaba orientado básicamente a los ciudadanos particulares, se dirige a los profesionales autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a entidades de carácter privado. Estamos hablando de un mercado potencial de casi 35.000 vehículos y la duración del plan será de seis meses o hasta la finalización de los fondos disponibles. Los vehículos a chatarrar tienen que ser vehículos comerciales que tengan hasta 3.500 kilos con una antigüedad de más de siete años y los vehículos a adquirir, por lo tanto son vehículos comerciales hasta 3.500 kilos, tienen que ser nuevos o seminuevos, que tengan una antigüedad inferior a un año y con etiquetas de referencia energética A, B, C y D. A los vehículos de menos de 2.500 kilos, la ayuda, la subvención que concederá el Estado, sin perjuicio a la que puedan conceder las marcas comerciales, es de 1.000 euros vehículo y para los vehículos de más de 2.500 kilos es de 2.000 euros vehículo. Limitamos, sin embargo, el número máximo de subvenciones que puede percibir un beneficiario único a 200.000 euros para que tenga una enorme dispersión y capilaridad este plan. Y los beneficios que va a producir al medio ambiente y la salud de los ciudadanos básicamente son, en primer lugar, una reducción en el consumo de combustible del orden del 16%, unos 15 millones de litros de combustible al año. Las reducciones de partículas serán de un 94% por vehículo, serían casi menos de 114 toneladas de partículas al año. Las de óxido de nitrógeno, un 70%, es decir, menos de 725 toneladas al año. Y las reducciones de CO2 emitido a la atmósfera serán de un 15%, es decir, 35.000 toneladas al año menos que se emitirán. Tiene también no solo beneficios sobre el medio ambiente y la salud, sino también sobre la actividad económica. Pues que hay que tener en cuenta que sobre la producción de beneficios, la producción de camionetas comerciales en España, se puede registrar un aumento del 10% en los efectos sobre el PIB, incrementa la producción de la economía española a más de 140 millones de euros. Y en materia de empleo se pueden crear 700 puestos de trabajo en este sector, además del mantenimiento de mucho empleo autónomo en pymes, concesionarios, talleres, que contribuyen al éxito del programa. Y luego tiene efectos positivos sobre la recaudación, porque en materia de IVA, impuestos indirectos y directos, IRPF y sociedades, pues se prevé que pueda tener un impacto de recaudación a posteriori del orden de 50 millones de euros, lo cual pone de manifiesto la enorme rentabilidad de estos programas que colaboran, por una parte, a mejorar la salud de los ciudadanos, a mejorar nuestro ambiente y a impulsar nuestra economía. Es uno de los ejemplos claros de la economía verde, que la lucha contra el medio ambiente produce efectos económicos positivos y es perfectamente compatible la actualidad económica con la protección del medio ambiente. Pasaría, en segundo lugar, a presentarles el proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Digo decir que este proyecto y el proyecto de la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria son dos proyectos complementarios. Son, además, probablemente los proyectos de ley clave para el cumplimiento del programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales. Nosotros hicimos un diagnóstico del sector agrario español, en el cual decíamos que el gran problema que tenían los agricultores era la diferencia entre precios en origen y precios y destino, debido a que el sector agrario estaba poco estructurado, poco vertebrado, ya que la cadena alimentaria no funcionaba de un modo idóneo. Por eso, hemos propuesto dos proyectos de ley simultáneamente, porque están integrados, son complementarios y juntos suponen una verdadera reforma estructural revolucionaria en el sector agroindustrial español. ¿Por qué queremos fomentar la integración de cooperativas? Porque el cooperativismo en España es enormemente importante. Tenemos cerca de 4.000 cooperativas agroalimentarias, con una facturación muy baja cada una, no llega a los 5 millones de euros, y por lo tanto es un sector muy atomizado, con muy poca capacidad negociadora, y ninguna de las cooperativas españolas está entre las 25 grandes de la Unión Europea. Tenemos en el sector industrial empresas potentes, en el sector financiero empresas potentes, pero en el sector agrario cooperativo nuestras cooperativas son de un tamaño muy reducido. Toda la facturación del sector agroespañol cooperativo no llega a los 19.000 millones de euros en el 2012, pero tienen un millón de socios y crean 100.000 empleos directos. Es decir, son la columna vertebral las cooperativas del campo español. Si se ve en la diapositiva que se está con el PowerPoint, la facturación de las cooperativas en la Unión Europea, de las grandes cooperativas, pueden comprobar como un país más pequeño, territorial y potencialmente agrario que España, con los Países Bajos, dos cooperativas, una, Friesland, factura 9.400 millones, y otra, que es de carne, factura 8.500. Es decir, dos cooperativas europeas de las grandes facturan lo mismo que las 4.000 cooperativas españolas. Comprenderán que la capacidad de negociación de los holandeses cuando sus cooperativas van a ofrecer sus productos, la capacidad de transformación industrial, la capacidad de tener equipos comerciales para la exportación, es abismal comparado con las nuestras, donde las 60 nuestras juntas, las mejores 60 cooperativas españolas, apenas llegan a las 7.409. Y las diez primeras cooperativas, el top ten, no llegan a las 3.790. Por lo tanto, teníamos un gran problema que, además, era muy difícil de solucionar con la legislación vigente, porque cada comunidad autónoma apoyaba a las cooperativas en su territorio, cooperativas de muy pequeña dimensión, de base prácticamente local, ni siquiera provincial muchas veces, y, además, el sistema de funcionamiento de las cooperativas hacía imposible prácticamente las fusiones de cooperativas de una comunidad autónoma, como en la comunidad vecina o con una comunidad que estuviera distante. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es un proyecto de ley que va a impulsar y fomentar la integración de cooperativas para favorecer su redimensionamiento, su modernización, su competitividad y su internacionalización. Grandes cooperativas tienen capacidad de inversión industrial y transformación industrial de los productos, tienen capacidad de tener departamentos comerciales potentes para la exportación y, por lo tanto, participar en un mundo global en condiciones de igualdad con sus rivales de la Unión Europea. En este tema, los europeos nos llevan muchos años de ventaja y lo que tratamos con este instrumento es poner al servicio de las cooperativas un mecanismo que permita estructurar la oferta, fomentar la fusión e integración de productores, favorecer la agrupación en los primeros eslabones de la cadena, mejorar la capacitación y formación de los productores y gestores de la cooperativa y, en definitiva, contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios. Para ello, se pone en marcha un plan estatal de integración cooperativa para coordinar las políticas de fomento asociativo entre la Administración y las comunidades autónomas y la colaboración con el sector y se crea la figura de entidad asociativa prioritaria que es de ámbito supraautonómico, que tiene que comercializar la totalidad de su producción y que deben tener un mínimo de facturación, que son aquellas que quiere el Gobierno de la Nación estimular su puesta en marcha y su normal funcionamiento. Por eso, les daremos prioridad en la concesión de ayudas y beneficios en todos los ámbitos, desde la formación de asistencia técnica, la gestión y comercialización, la suscripción de seguros agrarios combinados y su comercialización, la internacionalización, el acceso a los nuevos fondos de innovación que va a haber cuando se aprueben las perspectivas financieras de la Unión Europea en este sector, donde va a haber más de 4.500 millones de euros en la Unión Europea para innovación en el sector agrario y nuevas tecnologías, en el acceso a financiación preferente y ayudas específicas en el marco de los programas de desarrollo regional nacional para fomentar los procesos de fusión e integración. En definitiva, lo que queremos es un modelo cooperativo moderno, europeo, empresarial y profesionalizado, con fuerte capacidad de negociación para reactivar la cadena alimentaria, tal como nos ha sugerido la Comisión Nacional de la Competencia, que sea altamente competitivo y que tenga una clara vocación exportadora. Todo ello genera empleo de calidad, genera valor añadido y contribuye a que tengamos un sector alimentario español sostenible en un momento en que ya el sector, incluso con la normativa actual, está siendo muy competitivo, pero con los instrumentos estructurales del que vamos a dotar, consideramos que podremos incrementar su capacidad de obtener precios más razonables en el mercado interior y de ser más agresivos en la conquista de mercados de exportación. Se complementa este proyecto con el anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que es un proyecto claramente necesario a la vista de los desequilibrios que hay en las relaciones comerciales. Basta pensar que en España tenemos menos de un millón de productores de explotaciones agrícolas y ganaderas, 989.000, casi 30.000 empresas agroindustriales que transforman los productos agrarios, pero que luego las empresas de la distribución, casi un 40% de la cuota de mercado a nivel nacional del total alimentación está en manos de cinco operadores de la distribución organizada. Y cuando un millón y 30.000 le venden a cinco, pues si la oferta está atomizada y la demanda está concentrada, la capacidad de negociación y de fijación de condiciones contractuales es muy limitada. Por eso hemos puesto en marcha una ley pedida por el sector, apoyada por las organizaciones agrarias, demandadas por las cooperativas españolas, con todo el apoyo de la industria agroalimentaria española, que nos la venía pidiendo y que también la incluimos en nuestro programa electoral como compromiso, por lo tanto, que combina dos sistemas, el de regulación normativa y el de autorregulación. En la regulación lo que hacemos es que establecemos las normas por las que se deberá regir la contratación y determinamos cuáles son las prácticas comerciales abusivas. Pero, además de una normativa básica, tenemos un sistema de autorregulación en el cual se establecerán, por encima de estas exigencias, códigos de buenas prácticas mercantiles y un sistema de régimen de control. En la parte normativa del proyecto, establecemos la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios y de incorporar unos elementos esenciales mínimos. Establecemos que se aplicará esta obligación en situaciones de desequilibrio para operaciones de más de 2.500 euros o en las que intervengan agricultores, pequeñas y medianas empresas o haya una fuerte dependencia económica. Regulamos las subastas electrónicas que son novedosas en este sistema y que tienen una cierta complejidad y la obligación de conservación de documentos por dos años. Y prohibimos algo tan elemental como las modificaciones unilaterales de los contratos o que se establezcan pagos adicionales más allá del precio pactado. Regulamos otras materias como el suministro de información comercial sensible y la gestión de marcas y creamos en el marco de los capítulos de autorregulación el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria que es de carácter voluntario pero una vez que uno voluntariamente se suma a este sistema de autorregulación hay obligación de someterse a un sistema de resolución de conflictos. Creamos un registro estatal y se prevé que se puedan suscribir otros códigos además de este código de buenas prácticas mercantiles de carácter nacional otros códigos adicionales con mayores exigencias. Finalmente creamos el observatorio de la cadena alimentaria establecemos un régimen de infracciones y sanciones será la competencia sancionadora potestad de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas pero coordinaremos nuestra acción sancionadora y nuestros criterios en el marco de las conferencias sectoriales para garantizar la unidad de mercado y se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios con las funciones de desarrollar el régimen de control de comprobar las denuncias por incumplimiento de iniciar el proyecto sancionador de colaborar con el observatorio de la cadena alimentaria y de gestionar un registro estatal. Se han introducido a lo largo de la tramitación parlamentaria muchas mejoras porque este informe este anteproyecto ha sido sometido al sector a la gran distribución a las organizaciones agrarias a las cooperativas ha tenido el informe del Consejo Económico y Social y el de la Comisión Nacional de la Competencia además de muchas observaciones del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas y hemos incorporado muchas novedades que lo han mejorado sustancialmente como la creación de la Agencia de Información y Control establecer un ámbito de aplicación mucho más nítido regular presunciones en el marco de las infracciones introducir como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos y sobre todo introducir mecanismos de coordinación entre organizaciones públicas para garantizar la unidad de mercado. Se aprovecha esta ley también para modificar la ley de organizaciones interprofesionales agroalimentarias para hacerlas más eficaces en materia de gestión de oferta y de promoción de sus productos. Se modifica la ley de los contratos tipos y regulamos los laboratorios agroalimentarios para el control oficial. En definitiva con estas dos leyes hacemos una reforma estructural de mucho alcance en el sector agroalimentario le dotamos de unos instrumentos para mejorar el valor añadido de las producciones agrarias y estamos seguros de que con una gestión permanente y con la colaboración del gobierno y las comunidades autónomas podremos mejorar sustancialmente el funcionamiento de un sector que ha demostrado a lo largo de esta situación de crisis económica una enorme capacidad de resistencia en primer lugar de imaginación y de apertura a los mercados exteriores. Gracias. 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 Gracias.